La fábrica Cienfueguera estrena su nuevo sistema de aire comprimido. Este equipamiento con tecnologías de avanzada, como se dijo en la inauguración, era un sueño en la entidad. Una vez conectado, es posible alcanzar mayores niveles de eficiencia energética. Un aire más limpio que es aprovechado por las máquinas, que garantiza también una disminución en los niveles de parada, de roturas y demás, que se revierte en aumento de la productividad de esas máquinas y a la vez en mayor eficiencia dentro del proceso tecnológico. El aire comprimido resulta indispensable para procesos industriales. Profesores y expertos de la universidad ofrecieron criterios y valoraciones científicas, técnicas y económicas para implementar el proyecto demostrativo. Aproximadamente se ahorren entre 80 y 100 megawatt anuales, lo que es un consumo considerable, es decir, un ahorro considerable según el consumo que tiene la empresa, la fábrica. Especialistas resaltan que el sistema emplazado en Cienfuegos es uno de los primeros 10 proyectos demostrativos que se planifican concretar en territorio cubano. Tenemos otros en la industria textil, tenemos en el sector de turismo, tenemos en el sector residencial para evaluar también hábitos de consumo, tenemos en las comunidades aisladas donde confluye la eficiencia y el uso de fuentes renovables de energía en comunidades aisladas. La Agencia Reguladora de la Energía en Cuba valora como positiva la experiencia. Equipo de alta tecnología, equipo de primera necesidad para la industria y equipo que se recupera muy rápido la inversión por los impactos que tiene. Autoridades señalan que la puesta en marcha del moderno equipamiento representa tener vigente el pensamiento y las ideas del inolvidable comandante Ernesto Che Guevara, impulsor del desarrollo industrial en Cuba. Marca la impronta del colectivo de trabajadores que siguen apostando a la innovación, apostando al desarrollo, apostando también a la colaboración y a la cooperación con estos organismos que sin duda marcan el avance en el desarrollo tecnológico. A pesar de los tiempos complejos que hay, seguimos también apostando por una cuba y por una ola hidráulica para mucho tiempo. En esta fábrica también es noticia la puesta en producción de un moderno torno de control numérico automatizado, financiado por el gobierno cubano para fabricar sellos necesarios en sistemas y equipos mecánicos. Ese será tema de un próximo reporte desde la Perla del Sur. En Cienfuegos, Lázaro Bryan, Félix Fidalgo y Bernardo Espinosa. Canal Cubano de Noticias.